Nosotros, compañeros, amigos, y aquí para reemplazar a nuestro conductor, Daniel Palombi, tenemos a Romina Dadd. Buenos días. Buenos días, Joaquín. Estamos acá a 9 y 10 de la mañana en Cátedra Abierta con muchísimos más temas. Para contarles ahora, por ejemplo, está Jessica con nosotros para contarnos de topografía. Qué linda palabra, topografía. A ver, cuéntenos. Bueno, buen día. Básicamente, la topografía es la ciencia que estudia el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para luego hacer la representación gráfica de la superficie de la Tierra, digamos, con todas sus formas y detalles. Tiene en cuenta, o sea, los aspectos naturales, tanto como los artificiales, ya sean puentes, edificios. La topografía tiene, digamos, lugar en superficies planas y se limita a un área pequeña, digamos, de tierra, una extensión pequeña. Ya cuando es para áreas mayores se utiliza la geodesia. Y, o sea, pregunta, ¿qué diferencia hay entre topografía y geodesia? Me informan que geodesia es con S, no con C, perdón. Sí, es con S. Bueno, como decía antes, la topografía se basa, tiene, digamos, extensiones de terreno más pequeñas. Ajá. Y, digamos, puede decirse que para el topógrafo la Tierra es plana. Sí. Pero en cambio la geodesia tiene, abarca mayores extensiones de terreno y toma la curvatura de la Tierra porque... Ah. La toma, digamos, la Tierra con forma de geoides, como lo es. Claro. Se extiende más. Exacto. Para esta, digamos, para esta representación se utiliza un sistema de coordenadas tridimensional. Es decir, se toma X, Y como planimetría y la Z para altimetría. Matemática pura. Sí. Divino. X, Y de memoria para prueba matemática. Vamos. Bueno, los mapas topográficos utilizan un sistema de representación de planos acotados. O sea, es decir, que se basan en cotas. Ajá. Cada, digamos, para mostrar la elevación del terreno se utilizan líneas que conectan las cotas con un plano de referencia. Este plano de referencia sería la curva de nivel, que en cuyo caso, digamos, se dice que el mapa es hipsográfico. El plano de referencia, como decía antes, puede ser o no al nivel del mar. Ya si es al nivel del mar, se habla de altitudes en vez de cotas. Bien, la topografía es una ciencia geométricamente aplicada a la realidad física, inmóvil y circundante. Es simplemente plasmar en un plano la realidad vista, digamos. Es de lado técnico. Exactamente, sí. Como decía antes, se utilizan tantos parámbitos rurales como urbanos. En lo urbano es la descripción de los hechos que vemos, digamos, como los edificios, muros, puentes. Sí, eso debe ser más exacto. Pero el tema de la topografía de las cosas de la naturaleza creo que debe ser más compleja, porque como todo es más irregular, ¿no? Debe ser todo un tema. Sí, la verdad que es todo un proceso. Las medidas, sí, sí. Sí, por eso hay, digamos, a la topografía se la puede tomar como dos actividades congruentes. Que una es llevar el terreno al gabinete y la otra es el gabinete al terreno. Claro. Se puede decir que la topografía no solo se limita al realizar los levantamientos de campo al terreno, sino que también posee componente de edición y redacción cartográfica. O sea, quiero decir que los mapas que utilizábamos siempre en la primaria, que nos pedían llevar los profesores, tiene que ver también con la topografía. Porque la topografía tiene que estudiar los símbolos y elementos que se van a utilizar para luego la edición, digamos, del mapa. Claro. Lo que va a representar cada cosa. Digamos, hay una, por ahí se confunde lo que es topografía con cartografía, pero no, porque la cartografía se especializa directamente en el estudio de la realización de mapas. Ah, yo me estoy confundiendo con eso. Ah, no. La fotito que se sacan del espacio, sí. Exactamente. Y, bueno, se le emplea la topografía, se la utiliza mucho también en lo que es ingeniería minera. O sea, que hay que estudiar mucho lo que es. Sí, sí. A ver cómo hacen la mina para que no se derrumbe todo. Y sí, la topografía es un tema que se tiene que tener muy en cuenta a la hora de este trabajo, el encontrar y los relleves. Pero ahora vamos a un corte y ponemos un poquito de música. ¿Qué te parece, Lucas?